Estás preparado, ensayado, bueno todavía nos queda, son tres días de ensayo Tres días de ensayo, a fondo y con grandes artistas invitados Así que ya saben, este jueves tenemos concierto, tienen cita con Quantum Assembly a las 8 y media, el día 19 de marzo Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Ah, por cierto, en esta ocasión contaremos con colaboradores de Calado, ¿verdad? Víctor Parra y Ángel García Germán Exacto, y después contaremos con la participación también de otros dos tremendos colaboradores locales porque Víctor es gran canario, pero vive en el País Vasco y Ángel vive en Madrid ¿Qué te parece? Bien, ¿tú crees que debo cambiar el color al final o no? Tú que vienes del norte, tú que vienes de Vitoria, sabes más de esto vasco que yo Sí, porque estamos tocando lo que en la música tradicional vasca se llama sortzico Es sortzibat, 8 más 1 Sí, es un ritmo muy característico Exactamente, y Maurice Rabel, que nació en San Juan de Luz, de madre vasca, tiene muy dentro todo el afán de buscar estos ritmos vascos y plasmarlos en su obra Sí, la verdad es que cuando yo fui a San Juan de Luz me parecía oír la música de Rabel por todas partes Que hay un mar maravilloso, distinto que el de aquí, pero el de aquí es increíble también Vamos, yo estoy feliz de estar aquí invitado por el Quantum Y poder estar en el Auditorio Tenerife, que es un lujo Y poder estar en el Auditorio Tenerife